Compañeros en estudio, muy buenas tardes, amable teleaudiencia, bienvenidos a esta información que registramos a esta hora de la avenida del ferrocarril, donde estamos presenciando la marcha de estudiantes, sindicatos de docentes, sindicatos de trabajadores del municipio, y por supuesto también la Unión Sindical Obrera, están en toda esta marcha hoy exigiéndole al gobierno nacional y local mejoras en el sistema de educación para nuestros jóvenes, tanto en educación de bachillerato y primaria, como también en educación superior. En este momento nos encontramos con el personero del Blanca Durán de Padilla, del Colegio Intecoba, Corrico, Juan Andrés Padilla, que nos va a hablar sobre la jornada que se está realizando a esta hora en Barranca Bermeja. Buenas tardes, Juan Andrés, cuéntenos, ¿cuál es el resultado que se ve hasta el momento en esta jornada? En este momento se ha convocado a toda la comunidad estudiantil, docentes, padres de familia y en general a que nos acompañen a nosotros los estudiantes, a que nuestra voz sea escuchada. Queremos que por tales razones se nos garantice una educación tanto básica como media, técnica y superior. Queremos que las inversiones a la infraestructura educativa sean invertidas de manera legal, de manera justa, de que el abandono total de estas instituciones ha estado completamente peor durante la pandemia del COVID-19. Ampliación de la cobertura del PAE también nos han abandonado completamente. Educación superior exigimos también y que el gobierno nacional y distrital cumpla con nuestros derechos. Hágale la invitación a toda la comunidad estudiantil, manifestándole que se están congregando hoy en paz, exigiéndole al gobierno nacional mejoras en el sistema de educación. Así, hago un llamado a los padres de familia a que permitan a que sus hijos participen. Son movimientos pacíficos, no tenemos que ver nada con el paro nacional. Estamos exigiendo las problemáticas que están pasando internamente aquí en el distrito y el incumplimiento de parte de la educación nacional. Muchísimas gracias, Juan Andrés Padilla. Lo dejamos para que continúe la movilización. Veíamos también el sindicato FECODE, que es el de maestros, no solo a nivel distrital, sino también nacional, que hace presencia en esta movilización en la tarde de hoy. Es la información que se registra en este momento. Desde la avenida El Ferrocarril, en el distrito de Barranca Bermeca, se movilizan los estudiantes por las calles, exigiéndole al gobierno local mejoras en la infraestructura y en el nivel educativo para Barranca Bermeca. Es la información que registramos a esta hora. Sigan ustedes en estudio con más información. Muy buenas tardes.